¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Cómo anda toda la gente linda de YouTube? Bueno, estamos tempranito, tempranito, ¿de acuerdo? En el Paranacito, una mañana espectacular, va pronosticado bastante calor, los mosquitos me están destruyendo. Bueno, vamos a hacer una cosa, siempre nosotros nos vamos para allá, ahora en esta oportunidad nos vamos a ir para aquel lado, ¿de acuerdo? Muchos dicen que de aquel lado es la zona de Surubí, así que lo vamos a ir a buscar. Vamos a ver si es cierto, igualmente salen pacusitos, así que vamos a hacer el primer tirito y nos vemos allá, dale. Ahí estamos, estamos, estamos en el primer pique, palometón. Vamos, palometón, palometón, palometón. Se fue. Bien. Renegamos poco. Vamos. Palometón, 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 pal Me lo trabó. Eso era surubí. Hay un palo acá abajo. Está surubí enganchado. Está enganchado, está enganchado. Es un cachorro. Es un cachorro. Es un cachorro, gente. Está enganchado. Está acá abajo, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, ese cachorrito, papá. Qué lindo cachorro. Qué lindo cachorro. Qué lindo cachorro, gente. Qué lindo cachorro, gente. Qué lindo cachorro, gente. Vamos a agarrar esto así. Que no se me vaya. Qué lindo cachorro, gente. Qué lindo cachorro, papá. Qué lindo cachorro, papá. Qué lindo cachorro, papá. Vamos todavía. Vamos a la costa. Bueno, bueno, papi, bueno, papi. Bueno, yo sé, yo sé, yo sé. Vamos a la costita. A ver dónde podemos ir a la costa por acá. Atrás mío. Vamos a la costa, vamos a la costa por acá. Vamos a la costa por acá. Vamos a la costa por aquí. Vamos a esta listael. Vamos a la costa por acá, vamos a evaluar una ơi- Vamos a Janet bathroom ¡Suscríbete! Bueno, ahora viene un dilema. Bueno, papi, bueno. Ahí está, te desprendiste solo, hijo. ¡Qué buen nivel! ¡Qué buen nivel! Ese cachorrito, gente. ¡Vámonos, papi! Yo sé, papi. Déjame que te agarre bien. Ahí estamos, gente. ¡Qué lindo! ¡Un espectáculo! Vamos a soltarlo a este chiquitín. ¿Sí? Vamos a soltarlo. Vamos a soltarlo. Que él va a sentir el agüita. Y se va a ir. ¿Sí? Mirá. Miren qué preciosura. Vamos a soltárselo. Vamos, papi. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Vaya. ¡Vamos gente! ¡Se dio el cachorrito! Segundo pique de palométrica. Esta sí la agarramos. Piraña, gente. Esta es la famosa y ponderada piraña. Miren de dónde la agarré. Acá está lleno, evidentemente. Está lleno. Miren. La diferencia de la palometra con la piraña es el formato de la cabeza, primero y principal. El color de la cola, el color de la parte de acá abajo. No vamos a poner muy lejos los pies del agua. Los colores del cuerpo. Vamos a ver cómo la podemos agarrar esta niña sin que me muerda porque estas son no agresivas, recontra agresivas. Y la está agarrada bien del cagote, así que eran varias las que había. Son muy agresivas. Así como ustedes la ven, son muy agresivas. Bueno, las vamos a sacar. Miren los dientes, les voy a mostrar. Miren los dientes abajo, en forma de cuchillo. Miren, 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 miren lo agresiva que es. ¿Ven? Es terrorífico la dentadura que tiene. La soltamos. Tenemos la mala de que no traje pinza. Me la olvidé. Tendría que ir a comprar una de las pinzas que son para pescar. Y lo bueno de todo es que como yo uso anzuelos sin trabas, uso anzuelos sin trabas, sale muchísimo más fácil. Ahí está, ahí estamos, estamos. Pacú, 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 pacú. Pacú, 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 pacú. Pacú, opacú, pacú. Está raro, ¿eh? Palometón. Otro palometón. Bueno, parece que las niñas, parece que las niñas están a full, ¿eh? Parece que las niñas están a full hoy, ¿eh? Vamos a ver cómo hacemos con esta señorita. A ver si me puede ayudar un poquito el bogagrip. Bueno, arrancamos bien. Bueno. Ahí soltamos. Ya está suelta. Afuera. Paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue un video cortito, ¿de acuerdo? Porque fue una salidita cortita, un video cortito. Tenemos el tiempo justo, fue medio express. Agarramos el cachorrito, un par de palometas. Espero que lo hayas pasado bien, ¿de acuerdo? Si hay bonus track, vos sabés cómo funciona, te lo voy a mostrar. Acá abajo te dejo mis redes sociales, pasate por Instagram y podemos charlar de tú a tú, ¿de acuerdo? No olvides de suscribirte, no olvides dejar un buen like, no olvides dejar un buen comentario y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chau, chau! I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!